Con la participación de más de 30 jeeps, motos y cuatrimotos sobre el museo culturístico, así como un aproximado de 2.000 espectadores de la comunidad de Sóquite, tuvo lugar de manera exitosa el segundo desafío extremo 4x4 Guadalupe 2012. Mira, estuvo muy padre, muy interesante, hubo varios pasitos que estuvieron interesantes, muy difíciles, ahora sí que estuvo muy lodoso, un atascadero como ustedes lo ven muy bueno, hubo más de 30 carros 4x4 en jeep en su género, igual motocicletas, cuatrimotos, estuvo muy nutrido el evento, espectadores, más de 2.000 espectadores estuvimos y ahora sí que he estado muy contento de este evento. Hubo como unos 15 atascados, fue así que tuvimos que ayudarlos con diferentes carros estirándolos, 15 atascados, hubo dos carros descompuestos, dos que se les cayó la flecha y un volteado, fue todo lo que hubo de accidentes. Luis Fernando Manríquez como jeepero abordó el tema de la seguridad en los participantes y las expectativas del evento. Hubo protección civil, igual tránsito, primeros auxilios estuvieron, pero no pasó a mayores, fue algo muy tranquilo, muy seguro, todos traen su cinturón de seguridad, su casco, todo, todo con las especificaciones que debemos de tener. Pues ahora sí que nosotros estamos dispuestos como jeeperos a hacerlo cada mes, pero queremos establecerlo cada año, venir aquí a estas instalaciones y hacerlo como una fecha. Claro que sí se cumplen sus objetivos, hubo muy buena entrada, el museo va a recabar muchísimos fondos para poder seguir aquí con su mantenimiento y a ver que podemos realizar más actividades para que salga adelante el museo. Para B15 Deportes, Julio César Lara.